Esta es la formación Jaime Dabañino. A mi derecha, a la izquierda del público en sus pantallas. Jamie Espinosa. Y Coque Núñez, que han sido los que tuvieron la menor votación. Se jugaron su opción, tuvieron una mejor nota del público. Pero de todas maneras son sus compañeros y compañeras los que decidirán quién de ellos dos pasa a Capilla. Felipe Galindo. Por favor, acérquese al micrófono. Felipe Galindo. Y usted nos dirá a quién llama a Capilla. Llamo a Coque. Coque, querido. Contra una participación como la que hizo Jaime el día de hoy, que fue fantástica, me fascinó, fue notable. No puedo ser poco profesional y no votar por ti, amigo. Sí, está bien. Es que no sé qué responderte, pero... Sí, lo respeto. Bacán, guachito. Muchas gracias, Coque. Gracias, Felipe Galindo. Los compañeros tienen un voto, entonces, Coque Núñez. Le quiero pedir a Toarí Balontán que, por favor, se acerque al micrófono. Toarí Balontán. Frente a frente. Y que nos diga a quién llama a Capilla. Yo voy a llamar a Coque también. Son dos votos ya. Jorge Núñez. ¿Por qué? Porque, bueno, encontré que los dos lo hicieron muy bien, pero destaco a la Jaime, ya que te luciste, te veis muy linda en el escenario. Tú también, viejo. No, nada personal, te quiero, pero segunda vez que voto contra ti, pero te juro que te admiro, pero ya encuentro que la Jaime lo hizo mejor. Sí, gracias, Toarí. Respetable. Coque. Sí. Ok. Juan Ángel, por favor. Juan Ángel Mallorca. Coque, Jaime tiene la posibilidad de responder, ¿verdad? En todo caso, se puede tomar su tiempo. Juan Ángel Mallorca, usted dirá a quién llama a Capilla. Llama a Jaime. Jaime Espinosa. ¿Por qué, Juan Ángel? Creo que los dos lo hicieron muy bien y voy a utilizar solamente un recurso de que Coque es mi amigo y más que nada por eso. Sí. Supando que además los chiquillos van a la mayoría a votar por ti. Sí, yo espero que no sea por lo que pasó en adelante, que no tenga que ver con lo que pasó de lo que hablamos con el jurado. Espero que no me guardes rencores, Juan Ángel, porque... No, 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 sí, igual. Pero igual siento que... Sí, es válido. Es totalmente válido votar por amistad. Bien. ¿No influyó, Juan Ángel, perdón? ¿Juan Ángel no influyó el tema de la... ¿Puede que haya influido también? Ya. Algo influyó. Millaray mandió, le quiero pedir que se acercara el micrófono, por favor. Frente a frente. Coque. Jorge Núñez. Estuvo súper peleado, pero hoy día encuentro que Jamie se vio muy bien. Pero por eso nada, te llamo Capilla. Sí, está bien. Nos vemos en Capilla. Nos vemos en Capilla. ¿Cómo es eso, Coque? Eso no te deseo mal, pero ojalá que nos veamos en Capilla. Que no se va a la entienda, ¿por qué? Está bien. Yo soy el menos problema. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Entiendo que son tres votos, ¿no? Pero igual nos vemos en Capilla. Nos vemos en Capilla. Tiene tres, tres uno, ¿no? Y quedan cuatro votos todavía. Matemáticamente esto no está decidido. André Hadler le pide que se acerque al micrófono también y dígame a quién va a... ¿Cuál es el color del talento? Es Televisión Nacional de Chile y es usted quien está decidiendo hoy día a quién va a Capilla. Ahora, recapitulamos. Jamie Espinosa lleva un voto de sus compañeros. Quiere decir que hasta este momento quien lleva más, que es Coque Núñez, tres votos, será él quien deba ir a Capilla. Pero quedan cuatro todavía por manifestar su votación. André Hadler quedó al micrófono. Usted nos dirá a quién llama a Capilla. Antes de nominar al participante, quiero decir que ambos tuvieron una presentación magnífica. En serio, nada que decir. Muy bueno. Lo que voy a... Es que simplemente por lo escénico, Coque. Estuviste, como te dije, estuviste buenísimo, pero como que sentí que Jamie estaba como más preparado, así como en vestimenta. Al igual que yo, yo estaba súper así para cantar Rock With You. Pero era por eso. Lo hiciste magnífico y eso. Trato de ser sincero. Sí, está bien. Gracias por tu sinceridad. Gracias. Muchas gracias, André. Y gracias a ti, Coque. Técnicamente puede haber un empate y en ese caso le correspondería a la presidenta, al jurado, delimir el empate. Porque hay cuatro votos para Coque y hay uno para Jamie. Quedan tres por votar. Carla Costa, usted nos dirá. Carla Costa. Frente a frente. ¿Por qué siempre me ponen el micrófono así? Soy muy chica. Tan alto. Es una medida estándar. A mí me pasaría lo mismo que a usted. Ahí está. Ahí sí. Claro. Me carga esto, me carga esto, porque los dos son mis amigos, los quiero mucho, son secos. Me carga. Yo, yo quiero hacer el empate, así que llámala a Jamie. ¿Qué es una posibilidad? ¿Qué es la gente que está pasando al jurado? Yo creo, yo creo que es justo que decía el jurado esta vez, porque las dos presentaciones estuvieron muy buenas. Estuvieron muy buenas. Impactada. No hay que hacer, no hay que hacer, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. Ok, está bien. Es parte de una, fíjate, parte de una estrategia que quedan cuatro o dos y quedan dos votos. Gabriela Gacitúa, usted nos dirá a quién llama a Capilla. No, es que está muy difícil para mí, porque tengo mucho cariño por ambos. Yo encuentro ambos rivales súper fuertes, pero mi voto hoy es para Coque Núñez, por dos razones. Coque Núñez. Primero porque encontré que la presentación de Jamie estaba mucho más preparada como en interpretación y también porque, cuento que el vestuario juegaba un rol importante y quizás como adecuarte más a tu canción, así como Jamie se cambió de ropa como preparándose para su canción, quizás creo que es un punto importante. Sí, son puntos importantes y me estás mandando a Capilla por lo mismo que te mandaron a Capilla a ti ayer y por lo que dijiste que era injusto. Pero yo tuve un problema con el vestuario, ¿cachai? Sí, está bien. Es distinto, son temas distintos. Lo respeto. Perdón. No, otra vez. Bueno, es la decisión de Gabriela Gacitúa. Solamente por curiosidad, Capillator. ¿Capillator? ¿Capillator? Sí, o sea, sí, es el autodenominado, ¿eh? Él se puso Capillator. Dos semanas ya lleva. Esto es simbólico porque ya está 5-12 definido con que Núñez es quien va a pasar a Capilla. ¿Usted hubiese votado por cuál de los dos ocupé? Ronald Pérez. Bueno, mi voto lo voy a ocupar principalmente para hacer una mención. ¿No le puedo quitar el micrófono? No. Ya, se lo quito igual. Bueno, ya está definido, pero quiero hacer una mención para Jamie y para Andrey. Yo los dos los conozco hace tiempo, principalmente a Andrey. Lo conozco antes que entrábamos al programa, tenemos una linda amistad. Son los dos mis amigos. Pero quiero pedirle a los dos, principalmente a Andrey, que mantengamos la humildad que tuvimos desde un principio. Que no nos desviemos un poco del camino que está significando estar acá. Ahora, lo digo principalmente por lo que está ocurriendo con Juan Ángel, en un afán de que podamos mantener el buen convivir entre nosotros, para que no se generen más problemas. Esto es más complejo. Vaya cara a cara con la Jamie. Yo puedo decir algo con respecto a lo que acabas de decir, Ronald. Encuentro que te estás yendo por otro lado, totalmente nada. Igual como lo está tomando Juan Ángel, siento que también me nominó a la capilla. La cosa no es con Juan Ángel. Incluso Daniela se lo explicó. Como por tercera vez, tengo que volver a explicarles que no es un tema con Juan Ángel. Y no es un tema de humildad tampoco, amigo mío. Déjame decirte. Jamie, Jamie. Considero que Andrey es un hombre súper humilde. ¿Me dejas terminar y después? Dale, dale, dale. Ya. Considero que Andrey es un muy buen amigo. Todo es consecuente. Siempre cuando dice algo, lo cumple. Es una persona súper consecuente. Y no creo que tenga problemas de humildad. No me parece que lo taches así porque lo estás dejando mal. Más mal aún con la gente que acaba de evaluarlo con un 3-2. No he dicho que no es humilde. Dije que mantenga su humildad. Que es diferente. Que mantenga su humildad. Estás tratando de decir que la ha perdido, que la está perdiendo. Yo no considero que sea así. Que mantenga su humildad, como yo lo conozco hace mucho tiempo, para que se eviten este tipo de problemas y estos malos entendidos. Que es lo que tú estás diciendo. Porque si se generan más malos entendidos al final, va a pasar lo que pasó ahora. Juan Ángel te da un voto que se desvía un poco del tema de la presentación y todo. Del profesionalismo. Porque evidentemente tu presentación fue muy buena. ¿Me entiendes? Entonces, que no se contamine lo que nosotros vinimos a hacer por problemas o malos entendidos. Yo no le dije que no es humilde. Le dije que mantenga su humildad, con la que yo lo conozco siempre. Eso. Yo creo que Andréi me entiende, me conoce. Yo no creo que se esté contaminando el ambiente para nada. Juan Ángel y yo tenemos una relación súper buena. Yo con él me llevo increíble. Y siempre se lo he dicho. Me encanta porque es un artista muy bueno. Pero siento que no se evalúa de manera consecuente a veces. A él le dijeron ese día, te faltó presencia escénica, te faltó interpretación, pero te pongo un 6. A mí no me parece que si te faltaron esas cosas, te deban poner un 6. Querida Jamie, querido Ronald. Usted es la primera semana desde que empezó el programa que no va a estar en Capilla. Pasa el Clan Rojo. Usted es la segunda semana consecutiva que pasa al Capilla. Y don... Claro, Coque quería decir algo más. Y Coque también va a Capilla, pero... Jorge Núñez pasa a Capilla. Un mensaje, un mensaje para todos. Sin especificar. Chicos, grábense esto en la cabeza. Se puede llegar al éxito sin pasar a llevar a nadie. Eso, chau.